Pero quizás la sacada de vuelta más comentada y estridente fue la del actor Hugh Grant, entonces pareja de Elizabeth Horley, una de las actrices más bellas de Hollywood. Hugh Grant fue encontrado por la policía, literalmente, con los pantalones abajo y en compañía de una prostituta, conocida como Divine Brown. Sin embargo, y pese al tremendo escándalo, la pareja continuó su relación, pero en la actualidad son solo buenos amigos. ¡Gracias!